Desde mi habitación. 28 de octubre, capítulo 8. Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Marcos 16, verso 7. Marcos 16, verso 7. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. No dice, allí estaré, sino allí estoy yo. Jesús es siempre el primero en la comunión. Él va delante de nosotros. Su corazón está con su pueblo. Su delicia está en ellos. Y nunca es tardo para reunirse con ellos. En toda comunión, Él va delante de nosotros. Pero Él se revela a los que le siguen. Allí le veréis. Visión deleitable. No nos importa ver a los más grandes de los simples mortales. Pero verlo a Él es ser llenado de gozo y paz. Y le veremos. Pues Él promete venir a los que creen en Él. Y manifestarse a ellos. Estén seguros que así será. Pues Él hace todo de conformidad a su palabra de la promesa cuando os dijo. Aférrense a esas últimas palabras y estén seguros que hasta el final Él hará con ustedes como os dijo. El amor, el deseo, la esperanza y el valor, todos tienden a aumentar nuestro gozo. Amén. Amén. Gracias por ver el video